¿Quieres reír? ¿Escuchar parodias? Entrevistas a artistas nacionales y conciertos en vivo en 107.1 FM Paranduleando con el Gordo, lunes y jueves 4 de la tarde Gana con el minuto regalón, dinero en efectivo Marca los días del programa 22-22-23-23 Lunes, día de la parodia con el Campechenica Deja tu parodia en Facebook, en la página Paranduleando con el Gordo en 107.1 FM Clasifica el Campeonato Nacional de Karaoke Los jueves a las 6 de la tarde en Bar Restaurante La Terraza Y los sábados en nuestro nuevo horario A partir de la 1 de la tarde te esperamos Buscamos tu voz Jueves 1 de mayo, 9 de la noche en Monte Campana La voz romántica de tu valía de Quiroz Reserva al 8838-5102 Te invitan sin complejos, canal 7 y 33 Patrocinan Bingo Multicolor, donde venir es ganar Ya estamos en Heredia Ferretería y pisos a su lejos Porras 150 y 300 metros oeste De la Cruz Roja de Santana Marisquería Catamarán El sabor caribeño en Heredia A los mejores precios Gana hospedajes del Hotel Monte Campana Jugando con nuestros comerciales Paranduleando con el Gordo en 107.1 FM Lunes, jueves, 4 de la tarde Lunes, jueves, 4 de la tarde G ski de la tarde Subtítulos en脱arlatti Gracias.